But you watching the map, viola Detrás de las burros me esperan con el humo de la parrilla, en el forro, por tu zona Y con todos los rechazos, por los techo mucho porcho, infamous todas las noches Et厚 miras Detrás de las burros me esperan con el humo de las parrilla,ollen por tu zona Y con todos los rechazos, por los techo mucho porcho, infamous todas las noches Vamos, todos los quienes vienen, viene para lanzar Y vamos a los synes, que se la Она cartizan del mar Y de pobres ya somos ricos A los labradores les cerramos de los hijos Si ustedes las quitan yo les explico Cuando bajen pa' lo que verán que esto es distinto Que hagan problemas por la moneda Porque ya está todo pago De parte de la crema Copamos la calle con la vereda Ya saben cómo lo hago Mi gente no fantamea Y vibran la capa los fines de semana Cuando se junta la banda Los negros están puestos pa'l motín Y yo vengo a explicar Me refiero morir con la verdad Que vivir dentro de una mentira De que vale un verso falso Que no lo vi en tu esquina Me afierro en mi tierra con abrojo Y traje al barrio el lujo De mantenerlo con la hoja El papel de ser un loco Y gracias al lugar en que camino De chamacos ya lo vimos Ya sabemos, ya aprendimos Y dejartamos en el camino Mamá para con los pibes Guarda la rampa del porro Los perros acá no se siguen Más como falandu y lorio